Hola mi nombre es Mia y voy a hacer otro One vs One con este amigo y miembro del clan y amigo del grupo de pixogun 3d español su suerte amigo y que ganes mejor dónde está So él quería la revancha vamos a darle la revancha creo que se fue se fue ok voy a ponerle pausa en lo que llega ok ya regresó el amigo ok vamos a darle primer kill dije que con estas armas ok el One vs One va a ser con estas armas aquí está aquí está ahí está oh no ahí está no está fíjese a este lado estas armas son letales si las usan sin armor si las usan con armor no se las recomiendo mucho porque no son tan letales sin armor si son buenas oh está ocupando otra arma ok se lo vale boom en la espalda no te suicides la vida es linda la vida es bella además hay tantas chicas jugando en pixogun y minecraft oh shoot tengo poca vida tengo poca vida muy bien my friend si iscríbete no lo miro No te escondas mi amigo ¿O se fue? No, aún está ahí Oh, ya lo miré Se me atravesó la pared ¿Dónde está? Creo que está arriba Ok, I saw him Ahí está, era de no pociones, amigo One versus one es no pociones, no torretas No otra arma, que no sea la que elegiste Ahí está Vamos, vamos Se acaba el tiempo ¿Dónde está? Lo escuché por aquí Oh, shoot Esa arma no, mi amigo Ok Ahí está Este quedó no se contó Porque fue con otra arma Aquí está Oh no, está ocupando esa otra arma No importa Ok, está bien Yo continuaré solamente con estas Es one versus one, my friend Ahí está No es que no No es que no quiera hacer los one versus one Cuando me dicen Pero tengo que ver también el tiempo Ash Esa no la likelihood Ok Ahí está hare Ahí está Hay Vamos a buscarlo hay una poción no la tomaré ok, el emo sí aquí está oh no mi amigo no torretas oh shoot ok, vamos a ver ahorita quién ganó ya se acabó la torreta oh shoot ok, estás aquí amigo ya te mire bueno, como él está haciendo trampa también yo tengo que hacer trampa es de no granadas él está usando pociones ganó, quién gané quién ganó bueno, eso es todo por ahora amigos los miren en el siguiente video si quieren One vs One ok, pueden contactarse conmigo pueden dejar su comentario o me pueden dejar mensajes si estamos jugando los dos en Pixogun y pues los miren en el siguiente video adiós y pues los miren en el siguiente video vamos a ver y pues los miren en el siguiente video vamos a ver Gracias.